Una montaña cargada de magia nos guía por las alturas pirenaicas. Es el Ori, primer 2000 del Pirineo, y límite que advierte del fin de las tierras humanizadas. Sus 2017 metros, acostumbrados a la nieve, lo convierten en una atalaya perfecta, desde la que se divisan todos los confines de Euskal Herria.